desarticulada en tarragona una organización criminal dedicada al tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral las víctimas venían a españa con la promesa de obtener un contrato en prácticas en hostelería porque cobrarían un sueldo de 500 euros pero tras trabajar hasta 15 horas al día en algunos casos sólo llegaban a cobrar 20 euros 12 personas han sido detenidas por pertenencia a organización criminal trata de seres humanos con fines de explotación laboral favorecimiento de la inmigración detención ilegal y falsedad documental no no no